Un hombre herido de bala de aproximadamente 28 años, aún sin identificar, dejó el ataque ocurrido en la calzada José Milla y Vidaure y Quinta Calle de la Zona 6. El tránsito de vehículos al norte es fluido. Los trabajos de construcción de un badén para rehabilitar el paso en donde colapsó el puente Santa Rosa a Mayuelas, kilómetro 164.5 ruta al Atlántico-Hualanzacapa, avanza con normalidad. El paso tendrá doble vía y permitirá la circulación del transporte pesado. Medios internacionales reportan que varios heridos dejó el accidente de un tren en Nueva Jersey, Estados Unidos. La causa aún no ha sido divulgada y todos los servicios de ese medio de transporte fueron suspendidos.